Buenas tardes señores, soy Severiano, ¿cómo están? Ahora les vamos a enseñar a hacer una salsa verde para hacer unos chicharrones con carnitas Les vamos a decir lo que vamos a usar para la salsa Para la salsa vamos a echar de 12 a 15 tomatillos regulares 8, de 6 a 8 chiles de árbol 4 ajitos, 2 serranos, 2 jalapeños y 2 serranos Un bonchecito de cilantro y un jitomate y la mitad de una cebolla Esta otra mitad de la cebolla la vamos a echar con esta carnita La vamos a guisar, le vamos a echarle agua Un poquito mas de la mitad de agua Y ahora la vamos a poner a hervir Y lo que vamos a hacer ahorita Vamos a picar la carne en cuadritos chiquitos para guisarla ahorita en pedacitos Así vamos a hacerle miren Ahora no le hice así Esta la vamos a guisar con un poquito de aceite Y aquí tengo los chicharrones señores miren De carnita es una libra y media De chicharrones es una libra Para que mas o menos Miren Cuanto va a ser La cantidad que va a ser Se den una idea Aquí comemos con unas 8 o 10 personas Y aquí la vamos a echar a la cazuela Ahí va, ahí va Contigo, contigo y todo Para que de sabor Y son rápidas Los chicharrones en carne Es rápida la receta Llegan del trabajo Y de volada la pueden hacer Señoras Señoras De volada Como en una hora la hacen de volada Ahí está Ahora lo que vamos a hacer en la olla Vamos a echar aquí Yo uso aceite De aguacate O de uva Le voy a echar al gusto Así a ustedes miren Nomás para que no se pegue Porque también a la caneta le sale Le sale poquita manteca Pero ahí está miren Eso es lo que Se ocupa nomás Para que no se pegue Ahora dejamos que se caliente un ratito Vamos a dejar que se caliente Que esté calientita Para que chillen Cuando echen la carnita Así como si fueran carnitas Para que Se oiga el tronedero Espero que les guste Les va a gustar Va a tener un buen sabor Ahora sí ya está calientita la olla Vamos a echar la carnita A ver como se va a oír Un poquito de chillada Miren nomás Miren nomás A los chicharrones yo les pongo carne Porque a mi niña Tengo una niña de 10 años Le gusta la carnita No nomás por los chicharrones No nomás por los chicharrones Lo vamos a echar aquí Que se guisen Bien guisaditas Ya cuando estén guisadas Yo le echo sal al gusto Así que un bonchecito Miren Voy a agarrar un puñito de sal Acércate Porque se ve bien Y lo voy a hacer así Este es sal de mar señores Y ahí está Cuando ya está más guisada Le voy a echar cominos Dos bonchecitos de cominos Yo les voy a enseñar Al ratito que está guisado Aquí va la salsa señores Miren Ya se está cociendo Le quitan las carnitas No le falta Le falta mucho Unos 20 minutos 25 minutos Que se dice Bien guisaditas Van a ver que guisaditas van a quedar Ahí va miren señores Ahí va la carnita Cociéndose Hasta que esté frita Y mientras está la carnita Vamos a cortar los chicharrones En pedazos Porque están grandes Como este Vamos a hacer la mitad La mitad 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 también Y mitad Pues los voy a cortar todos Y ya cuando esté bien guisado La carne Pues vamos a echar Yo los voy a guisar Yo los voy a cortar Así van quedando señores Miren nomás Ya quedó la pura mantequita Pero necesita estar más doradito Más doradito Le falta un ratito más Unos 10 minutos más Pero ahí va Así van quedando La salsa esta ya está Esto lo vamos a acompañar Con unos frijoles de loya Ya sea con unas tortillitas Unas de harina O unas de maíz Allí al final Les vamos a poner El platillo Como es Como aquí no lo comemos Con tortillas de harina Con tortillas de maíz Y unos frijoles de loya Con su rebanadita De aguacate Guisaditas Las carnitas guisaditas Y van a agarrar Y van a agarrar Un saborcito Bien sabroso Ahora le vamos a echar La saborita picada La vamos a echar aquí Aquí le pueden agregar A ustedes Si ustedes quieren Nopales Papitas Lo que ustedes quieran Rizadas en la carne Así nos gusta a nosotros Esto es estilo severiano Acuérdense Así me gusta a mi A mi familia A mi niña Estilo severiano Después de ahí Dos bonches De comino Señores Comino Ahí están Al gusto Es todo a su gusto Y ustedes Un poquito Sal Nomás A ver Lo más Estilo se ve bien Ahí está La cebolla Guisada Miren Que da un sabor Ahora Lo que vamos a hacer Vamos a echar Los chicharrones Cuando está guisada La carne Echamos los chicharrones Esta receta La pueden hacer Sin carne Y es más rápida En cuanto está La salsa La mueren Y luego los chicharrones Se lo siguen En la cazuela Y ya están Yo nomás Porque le echo Carne Nos gusta Con carne Al final Vamos a escribir La receta Con chicharrones Y con carne Que es lo mismo Nomás Sin carne O con carne Pero ahí está Miren Miren nomás Que chulada Eh Miren nomás Y ven que no tiene No tiene manteca Se le secó Todo Miren Está sequito Todo Miren Así es que Está bien El aceite Que le eché Es más saludable Todo Miren más Que chulada Lo vamos a Calentar un poquito Los chicharrones Que queden calientitos Y luego vamos a moler La salsa Y la vamos a echar Y luego se va a dejar Hervir Ahora vamos a moler La salsita El maíz Vamos a moler La salsita Y la vamos a echar Ahí en la cazuela La vamos a echar La vamos a echar Bien molidita Está caliente Nomás la dejan Ingrar un poquito Más Un poquito Ya la ingeré Nomás sigue calientita Pero Ya está Ahí está señores Vamos a molerla Ahí va Ahí va Y huele bien bonito Ay Que no más Vamos a echarle más Aquí Vamos a echarle más Aquí Vamos a echarle más Ahí va Ahí va Ahí está Ahí está Miren nomás Vamos a echarle más Vamos a dejar hervir Otra bala A ver que le falta Le falta un poquito Más de sal A gusto Miren Tres bonches Tres bonches Llevo de sal Tres Por lo que agarren los dedos Tres bonches Vienen siendo más o menos Como una Una cucharada de sal De sal de mar La más grande Que la regular Le falta Ahí está Vamos a echar Deja que tome Una cucharadita De consomé Una y media Ahí está Vamos a ver Como queda Ahí va Ahí está Quedó al mero Clegadaso Está un poquito Espesa Le vamos a echar Un poquito más de agua Y luego Ponenla hervida Se hace más espesa Aquí la vamos a dejar De hervir Por un buen rato Entre más sirva Más Más Los charrones Más blanditos Están Vamos a taparla Ya cuando estén terminados Les vamos a enseñar El platillo Como va a quedar Sus frijolitos Acá Le cantamos Las tortillitas Miren Mejoritos de olla Señores Vamos a echarle Los chicharroncitos Miren No más Eh Miren No más Lo que ustedes quieran servir Esto puede como para Ocho O diez personas Aquí lo vamos a poner Le pueden poner Arrocito También Las tortillitas Miren No más Qué chulada Ahí les vamos a poner La receta Escrita Como todo Por si algo me faltó La vamos a pasar Y así quedan Los chicharroncitos Miren Miren no más Vamos a probarlo ¿Cómo están amiga? ¿Te gustaron los chicharrones? Bien ¿Están buenos? Y así no más quedó Estilo severiano señores Miren no más Qué chulada Gracias por el apoyo Y ahí estamos Y luego les vamos a poner más videos Me falta algo especial Salud señores Después de trabajo Salud Gracias 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 ¡Gracias a ver! Gracias. Gracias. Gracias.